4 a 3, momento para el reconocimiento a Uruguay. Jonathan Cubero, Velázquez, Silva, Moreira, Pais, Álvarez, Méndez, Aguirre, Varela, Rodríguez, Furia. Comenzaron el partido en el banco. Tabárez, Ratti, Cortelezzi, De Amores, Masia, Carrera, Charamoni, Canobra, San Martín y Rodríguez. Dirigidos por Fabián Coito. Primero, el reconocimiento para Uruguay que finaliza en el segundo lugar en esta Copa del Mundo Sub-17. Demostrando el trabajo realizado en los últimos años con el cuarto puesto en el Mundial. La clasificación al torneo Sub-20 que va a comenzar en muy poco también aquí en nuestras cadenas desde Colombia. Clasificación a Juegos Olímpicos. Ahora, segundo puesto en esta Copa Sub-17, el reconocimiento para Uruguay en el Estadio Azteca, en vivo por Galavisión. Las lágrimas de dolor, Jorge. No hay que bajar la cabeza, hay que estar orgullosos de cómo representaron a su país y cómo nos representaron a todos nosotros, los uruguayos. Hoy no se nos dio, hoy hubo un equipo superior que fue México. Y eso es el fútbol. Y en buena... El... Más...